GOL Gol Solo el 30 con cero y la van a fondo Para que nos ayude a caer Montagua, Montagua, grita la prisión Cuando quita la acción repetida Cuando grita la prisión El Montagua llegó y el 30 con cero Cuando grita la prisión La mamá prosura conmigo está grita Porque a mi mamá no me puede parar La mañana es fea Gran trabajo de segundo 9 Cómo llega a votarse Ángel Tejeda Para poder hacer un control oriental Se zafa de la marca de Debron García Y lo pone de cara al gol De manera fantástica para este jugador Que está iluminado Roberto Ramón Moreira Es el que pone el pecho con los goles en el Montagua Y aquí nada que hacer para Uva López Lo encuentra en el mano a mano Lo fusila Y el Montagua en 30 minutos ya lo gana 1 a 0 Y lo pone de cara al gol En las semifinales Roberto Moreira El hombre que le marcó los goles Algo limpia Y el hecho con los goles El Montagua en esta instancia Es el que abre el marcador en el Estadio Nacional Las Águilas están ganando Y vamos a ver cómo responde el Real España Aquí está